En el barrio 7 de agosto de Valledupar, una familia devota a la Virgen del Carmen aseguran que la imagen religiosa se le apareció en una vela que le prendieron el día de la celebración en su día. Sí, eso fue el día de la Virgen del Carmen, entonces se colocó el altar allá afuera desde las 6 de la mañana y pues como a las 9 de la noche que llegó una amiga mía, Erika, ella fue la que se dio cuenta del milagro que ella hizo. Realmente yo no me había dado cuenta, ella fue la que dijo, Luis mira, ahí está la Virgen del Carmen. Nosotros la vimos porque una muchacha llegó y dijo, miren, aquí está la santa, y fue que nosotros nos vimos la de cuenta. ¿Cómo fue su reacción inmediata? Una alegría enorme. Todo el mundo corrió a mi lado y en realidad era cierto. Sí, yo estoy muy enfermo y entonces necesito pues que metan la mano por mí y me cure lo que tengo.